Hace dos meses lanzamos la encubadora RUZ y luego de ese lanzamiento oficial comenzamos a trabajar en las convocatorias, una convocatoria que vamos a hacer por año en donde quienes quisieran postularse lo que tenían que hacer era completar un formulario con unos datos muy simples y ahí ya comenzaban a iniciar este proceso para llegar a este pitch day a esto que nos estamos encontrando hoy. Los proyectos que se postularon pasaron por un tamiz en el cual tenían que estar vinculados al seguro es decir, su objeto tenía que ser para proteger a las personas o al patrimonio de las personas y finalmente, ¿cómo culminaba en ese proceso? Con hoy tener que exponerlo en no más de 7 minutos ante un jurado conformado por cada una de las instituciones en el cual se van a evaluar 5 criterios, entre ellos, ¿cuán vinculados al seguro están? ¿Cuán original es la idea? ¿Cuál es la aplicación de la tecnología que tienen los mismos? Por otro lado, también, ¿cuál es el impacto que esto provoca sobre la comunidad? Porque no aspiramos a proyectos que sean para beneficio de alguien individualmente sino de que, por supuesto, puedan contemplar a la comunidad toda y por tratarse de Río Uruguay y Seguro, si es algo que compartimos con todas las entidades partes no podemos estar albergando proyectos que no contemplen la sustentabilidad este equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental Para mí es un placer y un honor de participar en este evento que para mí es la primera vez en Latinoamérica en el sector de seguros y, como siempre digo, es que de una buena idea, la verdad que las ideas no es muy difícil solamente hay que trabajar y tener buena voluntad y querer trabajar en forma colaborativa entonces, hoy tenemos el placer de poder, acá en Concepción del Uruguay tener un evento que junta una gran compañía de seguros el SECOM, cuatro universidades y para mí es un gran momento, es un gran evento para la ciudad y también para el sector de seguros de Latinoamérica Gracias a la decisión, a la voluntad de todas las organizaciones académicas o universitarios de Concepción del Uruguay es que esto es posible, una cosa es tener una idea una cosa es tener una intención y otra cosa es lograr un acuerdo de esta naturaleza que yo creo, según lo escuchaba Luke, decir es inédito, no hay un antecedente como este y yo digo, al margen del producto final que salga elegido los tres que salgan elegidos lo importante es el acontecimiento en sí mismo así que, esto es lo que yo puedo decir como representante de la entidad River Uruguay Seguros pero después con María Belén y Luke y la UNER, ustedes y todas las universidades hicimos lo que hasta ahora llegamos Para las universidades, la verdad que es una gran oportunidad agradecemos haber sido invitados en su momento por Belén junto a las demás universidades que estamos participando de esta actividad tanto articulando desde el área de extensión y particularmente ahora estamos presentes con nuestras capacidades de vinculación en esta acción de ser jurados en este momento pero la verdad que, digamos, congratulamos a toda la acción de RUS en encarar esta acción estamos necesitando acciones de instituciones intermedias que permitan articular el sector científico, tecnológico y universitario con el sector de desarrollo y creo que esta actividad encara perfectamente ese desafío así que bueno, aprendiendo muchísimo de lo que vamos a ver hoy de los proyectos que se presenten y de esta articulación entre el sector público y el sector privado el cual creemos que se tiene que potenciar día a día y que tiene que guiar, digamos, las inversiones del sector público en acciones que impacten en un bien social y de toda la comunidad y que estén justamente potenciados por las universidades así que muy contentos del evento ¡Gracias!